7. Babushka Leid En 1963, se dio el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Fue algo bastante impactante. Es como si ahora mataran a Donald Trump. Obvio, todas las autoridades y medios de comunicación de ese país se pusieron a investigar sobre el tema. Y como se dio en un acto público, había muchas personas tomando fotos y videos. En todos ellos, aparece una mujer posando parada, observando todo, sin inmutarse, mientras las demás personas se veían asustadas, gritando y en el piso. Pareciera que ella supiera algo. Pero, aunque se buscó a la mujer, nunca se encontró. Y nunca se supo su verdadera identidad. Para muchos, las autoridades sí sabían quién era la mujer. Pero no lo hicieron público. 6. Las luces de Hessdalen Durante años, cientos de fotos se han tomado en esta área de Noruega. Sin embargo, extrañamente, en ellas aparecen luces en el cielo. Muchos científicos han ido al lugar a estudiar el fenómeno. Las luces pueden aparecer en cualquier sitio, adoptar varias formas y moverse a velocidades muy diversas. Dichas luces aparecen varias veces al día, pero principalmente durante la noche y con mayor frecuencia en el invierno. Para algunos, se trata de ovnis. Para otros, luces fantasmas. Y para los que no creen, un fenómeno natural. Pero, en la realidad, nadie sabe el por qué suceden. Número 5. El monstruo de la isla Hook En 1964, un par de personas encontró un extraño ser nadando en las aguas de los alrededores de la isla Hook. Parecía un gran renacuajo de algo, pero era bastante largo. Medía más de 24 metros. La pareja tomó varias fotos, pero después de unos instantes, el ser desapareció. Cuando la pareja mostró las fotos al mundo, fueron acusados de que era un fraude. Pero para muchos, las fotografías son de un ser real, como el Colasuchos, el cual es un ser que se considera extinto. Número 4. El hombre espacial. En 1964, un hombre le tomó una foto a su hija, pero detrás de ella, logró capturar la imagen de lo que parecía ser una persona con un traje espacial. El hombre mostró la fotografía a los medios, y aseguró que nadie estaba detrás de la niña cuando tomó la imagen. El caso se hizo bastante famoso. Hasta la empresa Kodak revisó la foto, y confirmó que no estaba alterada. Para muchas personas, la figura era probablemente la esposa del fotógrafo de espaldas. Y por alguna extraña razón de la luz, se veía de esa forma. Aún así, toda su vida, el fotógrafo aseguró que la foto era real. Número 3. Los fantasmas del SS Watertown. En 1924, dos marineros murieron en un accidente, y fueron enterrados en el mar. Durante los siguientes días, la tripulación vio sus caras en el agua. El capitán hasta tomó una fotografía acerca del aterrorizante suceso. Dicha imagen es muy famosa, y muestra a las dos caras tristes en las olas. Para muchos, este caso es simplemente pareidolia. Es decir, la tripulación solo buscaba imágenes de sus amigos donde no las había. Aún así, ahí está la fotografía. Número 2. El satélite Black Knight. En 1960, se dijo que un objeto oscuro orbitaba el espacio alrededor de la Tierra. Este era parecido a un satélite artificial. Pero en esa época, ningún satélite artificial se había puesto en marcha. Y tampoco esa misteriosa cosa había sido creada por el hombre. Desde entonces, muchos otros objetos extraños han aparecido en órbita por la Tierra. Hasta la propia NASA tomó estas imágenes en 1998. Pero supuestamente, es simplemente basura espacial. Número extra. El cuerpo cayendo. Hay muy poca información sobre esta foto. Y de lo poco que se sabe, es que esta familia se cambió de casa. Y al revelar la imagen, se dieron cuenta de que algo extraño aparecía en ella. Para muchos, es un simple truco. ¿Tú qué opinas? Número 1. La fotografía de la escuadra Godard. Esta foto es bastante intrigante. Fue tomada en 1919 y publicada en 1975 por Sir Victor Godard, un exoficial. La foto es el retrato del grupo de la escuadra de Godard, que había servido en la Primera Guerra Mundial. Lo que llama la atención de esta imagen, es el rostro fantasmal que aparece. Allí se puede ver claramente el rostro de otro hombre. Se dice que la extraña aparición, corresponde a Freddy Jackson. Un mecánico de aviones, que había muerto accidentalmente por una hélice de avión dos días antes. Su funeral, tuvo lugar el día que se tomó esta fotografía. Los miembros de la escuadra, inmediatamente reconocieron la cara de Jackson. Y es así que surgió la leyenda, que dice que Jackson no se había dado cuenta que estaba muerto. Y por eso decidió aparecer para la foto del grupo. Para muchos, es un simple truco fotográfico. Para otros, es un error de imagen. Aún así, algunos creen que la foto podría mostrar algo muy misterioso. La existencia del más allá. Bueno familia, esas son 7 misteriosas fotografías que no tienen explicación. Ahora dime, ¿cuál te sorprendió más? Si te gustó este video, dale like. Y suscríbete a este canal, Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo familia. Saludos oscuros, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!